Música Tuvimos este acercamiento con la Gobernación, la empresa Arca Continental, un poco para establecer los formatos de trabajos que venimos teniendo, digamos, como empresa, reafirmando el hecho de la inversión que como Arca Continental se va a hacer en el territorio que operamos y también comentar un poco el impacto que podría estar causando los impuestos en las economías regionales de las cuales nosotros como empresa constituida en el interior y en el norte y en el noroeste de la República Argentina podría estar estableciendo los nuevos impuestos a las bebidas gaseosas y azucaradas. Bueno, como Arca Continental en el año 2018 vamos a estar en la parte de embotellado invirtiendo 50 millones y hemos adquirido hace ya un tiempo, un año y pico atrás, el ingenio que ahora está denominado Famaillac, que también se están haciendo inversiones en todo lo que es la industria azucarera y evidentemente estamos invirtiendo en el mercado el año que viene también, estamos poniendo equipos de frío que representan 35% nuestro volumen de ventas, adicional se está invirtiendo en marketing y el tema de personal, evidentemente hoy la planta embotelladora con esta cantidad de líneas que tenemos, entre directos e indirectos, son mil personas que están trabajando en nuestra planta Tucumán. Una línea de trabajo en conjunto, realmente la comunicación con la gobernación es muy fluida, es muy transparente, realmente creo que es lo que necesitamos. Nosotros trabajamos en Tucumán, para Tucumán, necesitamos que realmente sea una sola voz y evidentemente estamos aquí para eso, para trabajar en conjunto, para que esto se dilucide, que sea lo mejor para todos, que sea un ganar-ganar, tanto para la provincia como para las empresas.